Para festejar un día muy importante como es el 9 de julio, Alma Tucumana estuvo en la Plaza Independencia para presenciar un increíble espectáculo. Nos acompaña ahora uno de los íconos de la música tucumana, Maxi Espíndola. Maxi, en una fecha muy especial hoy, de nuevo ante los tucumanos. Sí, la verdad que un honor para mí estar hoy con todo el pueblo que siempre me hizo el aguante en todos los sentidos. Así que bueno, a disfrutar de la noche, una noche muy importante para nosotros también, así que un honor estar acá. Esta noche voy a hacer el tema que bueno, que me dio la posibilidad de estar en el Enseñando por Cantar, que ella ya me olvidó. ¿Mujitas o ya? Sí, después heredero de una venganza y capaz que terminamos con Esclavo de Tus Besos, ya creo que sí. Bueno Maxi, mucha suerte y muchas gracias por hablar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos ahora con otro de los finalistas de Soñando por Cantar de Tucumán, Leandro Robín. Bueno Leandro, en una fiesta muy importante hoy. Para mí lo más importante que me ha pasado hasta ahora, digamos, bueno, aparte de haber quedado soñando, de estar laburando con la gente del sur, con Maxi ahí. La verdad que tener el honor de cantar en la escalinata de la Casa de Gobierno de Tucumán para el Día de la Independencia, yo que siempre lo he visto de afuera, es impresionante. Y es imponente, realmente es imponente. Bueno Leandro, muchas gracias y mucha suerte para esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, Alma Tucumana, por venir a cubrir este evento. Y un saludo para todos Tucumán. Tiene una connotación emotiva muy distinta a un show común, ¿no? Porque si bien el show va a ser el show que estoy presentando, recorriendo el país, el hecho de poder estar en una fecha tan importante, ¿no? De nuestra independencia, nada más y nada menos, le da como una cosa emotiva que es muy diferente y que es maravillosa. ¡Fuelo! 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 ¡El abril! ¡En la fiesta de la independencia! Ellos son figuras del humor nacional, ellos son tucumanos, estamos con los chicos de QV4, de vuelta a los pagos y en una fecha muy especial. Una fecha muy especial, lógicamente, 8 de julio, víspera del 9 de julio, declaración de la independencia. Allá cuando en el año 1816 tuvimos la posibilidad, no, contentos, pero también contentos porque va a ser, mucha gente no sabe, la primera vez que vamos a pisar un escenario frente a este palacio gubernamental, que fue un poco un sueño también para QV4, tuvimos la bendición de estar en varios escenarios importantes, pero nos faltaba este. Y a pesar del frío, es impresionante la convocatoria. Pero no hace tanto frío. Sí, sí, yo estoy muerto de frío. Chicos, te ven atrás, Gustavo, no sabes si era el chompi o el ñoño. Bueno, el distatino. La verdad que fue la estupidez que dicen estos dos, nada, estábamos contentos porque la convocatoria es increíble. Bueno, esto es un fenómeno cultural, un fenómeno popular sobre todo, y gracias al gobierno, bueno, tenemos la posibilidad de QV4, de presentarle su arte, si es arte, lo que hacemos, por lo menos nuestra música, nuestro humor, a toda la gente que se ha dado cita esta noche. Bueno chicos, muchísimas gracias y a disfrutar esta noche. Muchas gracias. Gracias a todos los Tucumanos. Gracias a todos los Tucumanos.